Propuesta, propuesta semañal. José Ramón Peralta y está en la justicia, ¿no? Proceso de reenvío. Nosotros tratamos en parte, pero es otro público. Es decir, tú básicamente lo que acusas es que él es importador de productos que se transan en la bolsa agropecuaria, ¿no? Del YAT, de la Junta Agroempresarial Dominicana. Sí, o sea, hay varias formas. Lo primero hay un acuerdo de vercaza, ¿no? Donde viene una parte de alimentos sin pagar impuestos y también él trae una partida por ahí. Entonces eso crea conflictos de intereses porque un funcionario público y más de esas envergaduras no debiera estar haciendo esos negocios. Eso es una cuota que tiene el país, siete productos, ¿no? Sí, con varios productos más los derivados. Por ejemplo, los quesos están involucrados ahí conjuntamente con la leche. Aquí el 96% de los quesos que consumimos vienen de fuera. Sí. Y el 80% del café viene de Vietnam. Entonces aquí la maquinaria productiva de la nación está siendo destruida. Y lo otro es el asunto de las subastas, que esa subasta es algo anormal. La subasta se hace en la YAT, en la Junta Agroempresarial Dominicana. Es una bolsa. Ellos lo que hacen es que venden los permisos de importación. Pero entonces lo venden al que más caro lo pague. Debiera ser al que más barato. Sí, porque una subasta supone que es el que tenga el precio más bajo. Claro, es para beneficiar al consumidor. Pero además de eso, de que no beneficia al consumidor, entonces destruyen al productor. Y nosotros pusimos el ejemplo del ajo, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Cuáles son los números? Porque el ajo está costando, qué sé yo, 200, 250. Bueno, el ajo llegó a 340 pesos. La libra. La libra. Pero una libra de ajo viene de China. Todo el ajo viene de China y llega aquí a 30 pesos. A 30 pesos. Sin embargo, venderlo a 300 pesos es un abuso. Y un abuso para el pueblo, un abuso para el comercio. Pero también el YAT se gana una pajadilla. Sí, porque mira cómo que funciona. Este es un ejemplo. Nosotros le mandamos este informe al presidente de la República. Porque el presidente en este conflicto, donde el ministro me ha demandado por difamación e injuria, el principal aliado mío es el presidente de la República. Porque el presidente, cuando tomó juramento, ¿verdad, Ana Patricia? Él juró cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero además, él dijo que iba a actuar por el rumor público. Pero además dijo en su último discurso, el 27 de febrero, que no había vaca sagrada. Entonces yo, contando con eso, creo que tomará algunas medidas. ¿Y esa comunicación que tú le dices al presidente? Le decimos que, además de lo que habíamos dicho, el señor ministro administrativo de la presidencia tiene una compañía que se llama Tenedoras de Inversiones PASA, SRL. Y a esa compañía, y yo lo tengo aquí, le asignaron un permiso de importación a través de la subasta. Supuestamente compró el permiso de importación. Y ese permiso, atorgado por la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana y firmada por el señor Osmar Benítez, porque yo veo que defiende mucho al ministro. Pero yo le digo a él que guarde todas sus energías para que lo defienda en los tribunales. Porque va a ser citado como testigo de cargo. Era apólito en algún momento. Era atado con todo. Ese tento aparte. Entonces, ese permiso se lo dieron. Y entonces tengo aquí un recibo de ingreso, donde la Bolsa le recibió 10.780.000 pesos al señor José Ramón Peralta a través de esa compañía. ¿10 millones de pesos? Por el ajo, por 308.000 libras de ajo. Sale a 35 pesos la libra. Pero él ya cobra. Entonces, nosotros le pedimos la información a la Junta, ¿verdad? A la Bolsa. Y él dice, dice Omar, que no le corresponde la aplicación de la ley 204. Mi hermano Omar, a usted le corresponde, porque usted está manejando fondos públicos. Y usted tiene que decirle, no a mí, no, al pueblo, cuánto usted recibió por cada una de las ventas que se han hecho de los permisos. Y qué hizo con ese dinero. Entonces, si lo depositó en la Dirección General de Aduanas, de Impuestos Internos, entonces tiene que enseñarnos a nosotros, en audiencia, en juicio, los recibos con que le entregó ese dinero. ¿Pero por qué lo tiene que entregar a Impuestos Internos? Digo yo, porque si usted recauda recursos, él dice que lo entregó. Se pone que una entidad privada no debe de recaudar. Yo me estoy llevando de una declaración que él dio, que él dijo que había entregado 2.100 millones de pesos a la Tesorería Nacional. Entonces, perdón, Leonardo. De ganancias por esas... Sí, de la venta de los permisos. Lo que encarece el ajo, entonces, es lo que hay que pagarle a la YAT, o es que los importadores se ganan un plus bastante grande. Sí, sí, los importadores se ganan una buena taja. Sin embargo, los productores de ajo de Constanza, y ellos están con el grito al cielo, porque anteriormente se sembraban 14.000 tareas de ajo, se sacaban 22 quintales de ajo por tarea, o sea, más de 300.000 quintales se producía por año. ¿Y eso daba para el país? Casi daba. Casi daba. Había que traer un mínimo. Si se hace un poquito más de esfuerzo, podemos ser autosuficientes y venderle a otros países. Sin embargo, ahora, en esta última cosecha, se sembraron 1.500 tareas, y solamente se cosecharon 12 quintales de ajo por tarea. Es decir, casi la mitad de productividad de rendimiento. Sí, eso hizo 18.000 quintales de ajo. ¿Qué no da para? Si se necesitan 300.000, entonces ahí es que le sacan el beneficio. Los productores de Constanza me dicen que le pusieron todos los obstáculos para yo poder conseguir la semilla de ajo, que hay que traerla de China, para poder traer una semilla de calidad, que pueda tener productividad. Todos los obstáculos. Entonces, no pudieron traer la semilla, tuvieron que sembrar semilla loca, o bronca, como le llama la gente. Entonces, eso hace que la productividad merece. Pero tú tienes la prueba de que fue una empresa del ministro la que estaba. Mírala ahí. ¿Cuál es la prueba? Usted tiene aquí una acta de la asamblea celebrada el 23 de enero de 2015, de la compañía de Nedora de Inversiones Pasa, eso es un registro mercantil que se tiene. Dado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Y los socios son tres. Los tres socios son el señor José Ramón Peralta Fernández, con 22 millones de pesos en acciones, la señora Patricia Targase Abreu de Peralta, con 9 millones de acciones, y el señor José Ramón Peralta Abreu, con 2 millones de acciones. Son tres, es una empresa familiar. Porque aquí, por ejemplo, te venden en los supermercados cuatro cabezas de ajo, te cobran 79 pesos, eso te pesa menos de media libra. Es una fondita de maña, sí. Eso sale entre 129 pesos la libra. La libra. La libra. Entonces, eso es una cosa criminal. Pero lo que es la ya se gana mucho. Bueno, en esa operación última de ajo, la junta, el equipo, ellos se ganaron 60 millones de pesos. En la última que subastaron, vendieron permisos por 100 mil quintales de ajo, que eran 10 millones de libros de ajo. ¿En la azúcar se limita al ajo o a otras importaciones? No, todo. La bichuela también es otra cosa que hacen. En la azúcar, lo que hicieron en la azúcar, hicieron una venta a futuro. O sea, si nosotros necesitara azúcar, vendieron permiso a futuro. Pero el margen de ganancia, ¿en qué producto es más visible? Yo creo que en el ajo es el que más... Porque se ganan 120 pesos en una libra de ajo. Leonardo, y aparte de la subasta, ¿hay otras importaciones que se aprueban en otras instancias? ¿Qué se llama agricultura? Bueno, lo mismo que critican, ¿verdad? Que de la mafia que había anterior, que era que el ministro de Agricultura tenía opción y por abajo de la mesa le daba un permiso a lo que quiera. También lo están haciendo ahora. Le dan permiso a gente a escondidas. Diferentes productos. Sí. Entonces, nosotros... ¿Productos que se pueden y que se cultivan en República Dominicana? Se debe producir aquí. Nosotros producíamos aquí 600 mil quintales de habichuelas y ahora en la última cosecha solo, digamos, producir 90 mil. Producíamos 350 mil quintales de cebolla y ahora en la última cosecha se llegó a producir 34, 35 mil. Nosotros le damos suficiente en café y ahora el 80% de café que no bebemos... Pero el café es por la roya, tengo entendido. Por la roya es descuido. Porque la roya, la enfermedad, es como la enfermedad del ser humano. Si tú no la tiendes, te causa estragos. En las plantaciones sucede lo mismo. Pero la roya siempre ha existido. Hemos convivido con ella, tenemos que convivir con ella. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un plan de regularización, de control. Y si lo controlamos, lo mantenemos a raya y no afecta a la producción y la productividad. Entonces, Faña, la posición tuya es que un ministro, un funcionario del gobierno no puede importar al calor del yato o de cualquier otra forma. Ese tipo de negocio no lo debe de hacer. Él tiene 17 compañías más, es socio de la Junta de la Empresaría Dominicana. Entonces... Ah, porque la Junta no es una ONG. Yo pensaba que era una ONG. La Junta es como una ONG. Sí. Pero con una ganancia del sector, de una empresa... Dios, pero miren, esa subasta, hay cosas de aduana que se la dan a ellos y ellos los subastas se gastan en el rollo. Que eso es otra cosa, porque yo estoy hablando de la alimentación de un pueblo. Aquí se está jugando con la alimentación del pueblo dominicano. Pero eso no pasa con el arroz y con otros productos. Sí, pasa con todo. Con el arroz es lo mismo. Nosotros somos autosuficientes en arroz. Pero no se está importando arroz. Sí, se está importando. ¿Por qué? Por ejemplo, en el año pasado le hicieron una asignación del 70% del continente arancelario, o sea, sin pagar impuestos, a una empresa que nunca había importado un grano de arroz y se lo dieron, a una que se llama Los Samanes Agroindustrial, de ahí de Ranchito. El dueño de eso es el síndico de Ranchito. Entonces, están manejando esto a lo loco, sin miramiento. Y el presidente cree que haciéndole una visita a un grupo de agricultores, él va un día, le hace promesas y después no la cumple. Y no resuelve nada así. Usted tiene que sentarse y hacer un plan. ¿Tú crees que la visita sorpresa no ha dado resultado? No, no, la visita sorpresa. Nada más hay que decirle al presidente de la República. Porque mire, presidente, en Semeñeme una sola, oígalo bien, una sola donde a usted le haya cambiado el modo de vida de esa comunidad. Él no tiene una. Pero y el asunto del aumento de la producción de leche, conejo y todo ese tipo de cosas. Oye, los productores de leche están con el grito de cielo, usted no lo oye. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Aquí estamos produciendo, oiga bien, 4 litros de leche por vaca. ¿Eso es mucho? 4 litros. No, porque usted va a Europa y se produce 36, 40 litros de leche por vaca por día. Aquí con 4 litros. Hay algunos productores de leche que producen 12, 14 litros. Entonces, a esos que tenemos que imitar, buscar la manera. ¿Cómo ellos lo hacen? Exacto, ¿qué hacen ellos? Lo de 12 versus lo de 4. La baja y... El problema es que no hay financiamiento. El presidente dice... ¿Y los 40 mil millones que dio el presidente? Él dijo que prestó 59 mil millones, pero en 4 años. ¿Usted sabe cuántos son esos? Son 14 mil millones por año. ¿Y eso no es suficiente para...? El sector agropecuario necesita una inversión de 90 mil millones de pesos por año. ¿Pues eso no lo hay? Sí, sí lo hay. Leonardo, ¿y de dónde? Nosotros hicimos una propuesta de dónde deben salir esos recursos. El gobierno no lo tiene. Del Banco Central cogemos 10 mil millones. Tomamos 10 mil millones más del Banco de Reserva. Tomamos 20 mil millones de presupuesto nacional, porque la agricultura, en vez de... Esto dice que es una revolución agropecuaria, pero en vez de aumentar el presupuesto al Ministerio de Agricultura... ¿Y cuánto es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? Mira, vamos a hacer una breve pausa, porque son muchas preguntas al mismo tiempo. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales y volvemos con el tema de la propuesta de ustedes. Y ver el tema de las compañías. Volvemos en unos minutos. Propuesta, 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 propuesta. ¿Cuántos millones para subsistir, para poder... Para poder hacer... Como hablábamos de café, vamos a tomar una tacita de aroma, sabor y calidad del café Santolombino. Sí, sí es bueno. Que nos brinda Lugastani. ¿Actualmente tienen? 14 mil millones. O sea, que hay que llevarlo de 14 a 90. Entonces, tú narraste, pues, decías, pero ¿y de dónde va a salir tanto dinero? Tú dijiste, 10 mil del Banco Central. Ajá. 20 mil del presupuesto. 10 mil del Banco Reserva. Pero, ¿va a salir del Banco Central y del Banco de Reserva de qué forma? Bueno, se puede hacer como se hace normalmente, cuando se quiere, ¿verdad? Porque a veces... Liberación de recursos de la encadre. Sí, sí, sí. Se puede también prestar. El mismo Banco Central puede abrir un programa del que vaya a incursionar en nuevas tecnologías. Entonces, el Banco Central y el Banco de Reserva debieran de asumir eso. Entonces, el Banco Agrícola debe asumir lo que es la producción en base a otros tipos de... Porque tú dices que el presupuesto, han bajado el presupuesto de agricultura. Fíjate, el presupuesto de agricultura en el año 2013, cuando Danilo estaba comenzando, ascendía a 11 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, en el día de hoy solo llegan a 8 mil millones de pesos. Pero ¿no será que está en el FEIDA y está en el...? Al FEIDA le han dado 1 mil 500 millones. ¿Y el FEIDA no es que presta? Bueno, pero que el FEIDA no tiene estructura para prestar. Eso es una locura. Porque el FEIDA no es para eso. La estructura para prestar la tiene el Banco Agrícola, que es una institución que tiene mucha credibilidad, que es la mejor institución que tiene el sector agropecuario en este gobierno, digo yo. Y el Banco Agrícola puede asumir una responsabilidad más grande si tuviera dinero. Exacto. Pero el problema es que no tiene. Pero hay que buscárselo. Entonces, el presupuesto de agricultura, de los 8 mil millones, gastan 7 mil 500 millones en nóminas, en nominillas y en gastos superfluos. A agricultura solo le llega 500 millones de pesos al año. Eso son 47 millones de pesos mensuales que puede hacer un ministerio de esta envergadura para hacer un trabajo de esa naturaleza. No tienen ni siquiera combustible. Entonces, no hay apoyo a los agricultores, a la generación de terrenos, ni nada. Nada. Incluso los terrenos están siendo mal preparados, porque la preparación de tierra se hace en base a tres sistemas distintos, que corte, que con arado profundo, se voltea la tierra, después la arrastra, el cruce, ¿verdad? Y después la arrastra. Entonces, no están haciendo eso. Aquí nada más se está pasando arrastra. Y, don Alonso, ¿y cómo entonces la cifra está creciendo en el sector agropecuario? ¿O es porque hay unos rubros que arrastran al sector? Bueno, el sector agropecuario no está creciendo. Usted puede oír el Banco Central que dice que el crecimiento, pero el sector agropecuario, el mismo banco dice que se ha reducido. Que hay otras áreas que han aumentado el crecimiento, pero el sector agropecuario entonces va en decadencia. Y lo bueno para usted medir el sector es comparar lo que es la exportación con la importación. Entonces, las importaciones crecen y las exportaciones bajan, entonces no estamos creciendo. ¿En qué producto nosotros podríamos ser autosuficientes? Bueno, nosotros somos autosuficientes en arroz. Podemos en cacao, podemos en banano, en buen futuro, en aguacate, mango. Aquí hay una cantidad de productos en los cuales la República Dominicana puede tener mucha ventaja. Pero estamos aportando mucho con el clima controlado, invernadero. Con invernadero, eso hay que darle más condición. Hubo un problema ahí con un descuido, dejaron entrar la mosca del Mediterráneo. Los productores invernaderos perdieron 300 millones de dólares. Entonces, 300 mil dólares, 300 millones de dólares. Entonces, todo eso va a costilla del productor. Usted ve que viene la sequía, el productor que pierde. Vienen las inundaciones, el productor que pierde. Pero nadie lo restituye. Entonces, tiene que venir. ¿De qué manera se podría lograr que la banca privada le preste al sector? Bueno, cuando garanticemos la seguridad y la productividad. Porque es muy riesgoso. Es riesgoso porque estamos produciendo imágenes muy limitadas. En Estados Unidos, en China, en Taiwán, se producen 9 quintales de habichuelas por tareas. Aquí estamos produciendo uno. En Estados Unidos se produce 12 quintales de habichuelas. ¿Es la calidad de la semilla o el tipo de terreno o la tecnología? La atención. Ellos usan tecnología. Nosotros tenemos que usar la tecnología. Porque usted ve que aquí en Invernadero, normalmente se producía, si es lo abierto, 60 quintales de tomate por tarea. Sin embargo, en Invernadero podemos llegar a 400 quintales. 400 quintales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en esa tecnología. Pero aquí ha crecido el metraje cuadrado de Invernadero, especialmente en San José de Ocoa. Ha crecido, vamos a decir, en instalaciones. Pero en atención, la mitad es la que está produciendo. La mitad de los 9 millones de metros cuadrados que hay. Ya tenemos 9 millones de metros cuadrados. Sí, y estamos produciendo como la mitad. Sí, están subutilizados. Entonces, hay que venir con un plan, con un programa bien organizado y bien orquetado, donde se contraten a los profesionales agropecuarios que están deseosos de contribuir con esta patria. Y que hay, existen. Sí, aquí existen los mejores profesionales del mundo. Aunque a veces andan trayendo de especialistas de fuera. Los mejores especialistas los tenemos nosotros aquí. Debiéramos utilizarlo. Hay muchos de ellos que se han tenido que ir a Estados Unidos a andar conchando. Y hay otros que están aquí que no encuentran qué hacer. Entonces, tenemos nosotros que... Leonardo, a raíz del juicio, tú comentaste como que te estaban presionando, que tú sentías cierta presión. Explícanos eso. Bueno, el teléfono me lo intervinieron. Está intervenido. Ah, pero todo. Pues a todos tenemos el teléfono intervinido. Bueno, pero yo me lo he notado ahora, porque ahora las llamadas se me... Unos ruidos en el teléfono extraños. Y entonces, también a los allegados que trabajan conmigo, que me ayudan en cualquier cosa, también le han intervenido los teléfonos. Yo vi el otro día, raro, que frente a la oficina mía montaron un... ¿Cómo que llaman de esto? De policía militar, de chequeos. Y entonces, un día lo tenían allí, ¿verdad? Y después me lo pusieron frente a la puerta ahí. Y entonces, investigando y preguntando a los muchachos. Yo no sé qué ganan con eso. El señor ministro nos hizo una querella, ¿verdad? Sometió a la justicia por difamación. No conforme con eso, ellos pidieron una prórroga para completar pruebas. El juez se la dio. Comenzó, y en vez de completar la prueba, mandaron otro documento, otro expediente completo, de 54 páginas. Y entonces, no, tampoco conforme con eso, pusieron otra querella. Me tienen dos demandas. ¿Y si te condena, Juan Leonardo? ¿Y cómo me va a condenar? No te pueden condenar. Ahí usted no puede... Vea lo que hay aquí. Aquí usted tiene la compañía, que eso no lo sabe nadie todavía, pero ustedes lo van a saber ahora, vea. La compañía Herbert Business, es una compañía que comenzó en el año 2005. Tenía un capital de 25 mil pesos. El señor ministro, en esa oportunidad, no tenía un chelé. Pero... En esa compañía. En esa compañía. Porque ya le era rico en el 2005. Bueno, en el 2012, entonces la compañía subió el capital a 100 mil pesos. Y ahí el ministro tenía el 50%. Pero en el 2015, ya siendo el funcionario público, la compañía sigue teniendo los 100 mil pesos de accionista. Y el señor ministro tiene una inversión en acciones en esa compañía, va a tener que aplicar eso. De 10 millones, 50 mil pesos. 10 millones. Yo no sé cómo es eso. Que una empresa, que lo que tiene son 100 mil pesos accionarios, entonces que hay un accionista que invierta 10 millones de pesos, y eso está en el documento que nos dio la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y comparado con el documento que nos entregó la Cámara de Cuentas, respecto a su declaración jurada de bienes del año 2016. Entonces, no entiendo, yo creo que ustedes no entienden tampoco, cómo eso se da, de qué manera. Pero usted tiene aquí, por ejemplo, la compañía Agrocomercial Import, que es una de las compañías de él, comenzó con el 97, con 50 mil pesos, él tenía 29 mil 600 pesos. Ya en el 2012, la compañía subió a 21 millones de pesos, y él tenía 10. Y ahora, en el 2016, subió de 10 a 53 millones. Yo no sé cómo es que hacen esos negocios, porque yo creo que la gente, para poder conseguir dos pesos, pasa en trabajo. Y esos son datos fehacientes. Claro. Y tú no te estás inventando de eso. ¿Cómo me lo voy a inventar? Tú tienes esos papeles de la Cámara de Comercio. Vea uno aquí. Mire esto. Esto es una compañía que se llama Abonos Dominicanos. Abodón. No lo digo yo. Lo dice la Cámara de Comercio y Producción. Y lo dice las averiguaciones que hemos hecho. En esa compañía, que comenzó en el año 2013, oigan bien los socios, dos funcionarios del gobierno. Uno, el señor ministro de Agricultura, se asoció con el ministro de la Presidencia, y fundaron esa compañía en el año 2013, con 10 millones de pesos. Y en la última asamblea del 2016, ya tienen 107 millones de pesos. Entonces, ¿cómo puede? Ellos dicen que son líderes en el mercado. Oye, líderes cuando Fersan, Fersan, Fersan tiene 72 años. Fersan fue fundada en el año 1945. Y Fersan tiene 50 años, fundada en el año 1967. Y ya ellos son líderes del mercado. Entonces... Pero tienen una planta de fertilizante. No tienen nada. Ellos comenzaron en un hangar. ¿Usted sabe de quién? De Inéspre. Comenzaron. Abusaron porque usaron una... una... un almacén oficial para iniciar una compañía. Y... Pero es el ilícito comercio. Eso hizo... Ahí... Usted está creando conflictos de integración. La constitución de la República se lo prohíbe. Es un ministro que no puede tener negocio, ni empresa, ni nada. No, no, no. Lo dice la constitución. Entonces... Pues no vale la pena ser ministro. No. Usted lo deja eso. Ajá. ¿Verdad? Deja la compañía, o la frisa, o usted sabe que yo le hubiese recomendado a él. Digo, señor, porque eso es otra cosa, en la importación de habichuelas del año pasado, se trajo por el contingente arancelario del Derecafta, se trajo 14.160 toneladas. Esa entra libre de impuestos. Libre de impuestos. No paga nada de impuestos. Esa se distribuyó entre 76 comerciantes. Ah, pero está bien. 76. Si se lo dan a los 76, lo distribuyen, tocarían a 182 toneladas cada comerciante. Sin embargo, a la del señor ministro le asignaron 2.662 toneladas. Entonces, no puede ser, ¿verdad? Que un ministro haga eso. Lo que él debió haber hecho, de haber dicho, yo no cerraré mi compañía, déme en el promedio, déme en las 182 toneladas, nada más. Pero no, 2.662. ¿Y en el juicio tú vas a sacar todos esos papeles? Claro, eso son parte de la evidencia, y también esto se lo mandamos al presidente. Asimismo, como usted lo ve ahí señalado, porque el presidente lo puede encontrar fácil, rápido, y con un índice, un índice de edades, que cada cosa, ¿qué dice? Leonardo Faña está disfrutando. Fácilísimo. Está disfrutando. Yo le quería hacer una pregunta, me llama mucho la atención que cuando voy al supermercado, veo esos productos, tú dices que es de los cuales nosotros todavía no tomamos auto-eficiente, por ejemplo, el arroz, un arroz que viene de no sé dónde, con una marca específica, a un precio mucho más barato que el arroz que se produce aquí. La calidad similar, o sea, al final se cocina, y lo que importa, el sazón y con lo que se acompañe, ¿qué podemos hacer para competir con eso? Bueno, tenemos que aumentar la productividad y para aumentar la productividad primero que hay que hacer es conseguir dinero. El presidente que coge préstamos para todo, para cualquier cosa, debiera tomar porque 90 mil millones de pesos se han gastado.